Quiero ser libre, que bueno he sido pa' aquí, y que mal te están portando De paso día a día, que me está perdiendo rato Sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado Sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado Libre, libre, que lo sé, que lo sé, que lo sé Libre, libre, que lo sé, que lo sé La, 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 la El aura de odds de fragrance y kiló 따 Losjita, bueno vamos a quedar Pero con lágrimas de los ojos solo me veo y sin caer Tú fuiste el que lo ataste sin ti y ya no puedo dejarme Lo maté en aquel momento, ah, no puedo controlarme Lo maté en aquel momento, ah, no puedo controlarme Lo maté en aquel momento, ah, no puedo controlarme Lo maté en aquel momento, ah, no puedo controlarme Lo maté en aquel momento, ah, no puedo controlarme Lo maté en aquel momento, ah, no puedo controlarme Lo maté en aquel momento, ah, no puedo controlarme Lo maté en aquel momento, ah, no puedo controlarme Lo maté en aquel momento, ah, no puedo controlarme Lo maté en aquel momento, ah, no puedo controlarme Lo maté en aquel momento, ah, no puedo controlarme Yo te canto con amor, yo te canto con amor, escúchame soberana, soberana te pusieron, soberana te llevaron, soberana te pidieron y de dejarte abandonado. Soberana te pusieron, soberana te llevaron, soberana te pidieron y de dejarte abandonado. Carucido, buen 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 carucido No puedo aguantar más, es imposible vivir sin sus besos, en uno está cerca de un otro, y tan lejos a nuevo tiempo. Cancillo, 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 cancillo Todo me lo trajo, estoy sufriendo contigo noche y día, quiero volver al niño, hoy venía. Yo tengo el corazón que te apaga y busco con mi mente, no sé lo que me pasa, que me lleva a la corriente. Yo tengo el corazón que te apaga y busco con mi mente, no sé lo que me pasa, que me lleva a la corriente. Yo tengo el corazón que te apaga y busco con mi mente, no sé lo que me pasa, que me lleva a la corriente. Yo tengo el corazón que te apaga y busco con mi mente, no sé lo que me lleva a la corriente. Yo tengo el corazón que te apaga y busco con mi mente, no sé lo que me lleva a la corriente. Yo tengo el corazón que te apaga y busco con mi mente, no sé lo que me lleva a la corriente. Yo tengo el corazón que te apaga y busco con mi mente, no sé lo que me lleva a la corriente. Yo tengo el corazón que te apaga y busco con mi mente, no sé lo que me lleva a la corriente.